carta santa claus creo que como es día 24 todavía tengo tiempo para desearle lo que realmente me gustaría para este planeta en primer lugar es que las asociaciones tengan presidentes y miembros de dirección que sólo duren dos años en el cargo se renueven automáticamente aquellas personas que proponen mejor valor intrínseco por ejemplo en este edificio es ahorro de la administración 30% firmar responsabilidad social corporativa transparencia esas personas que pongan en primer lugar el medio ambiente porque tiene que venir aquí el consorcio de aguas las empresas públicas cuando tienen 50.000 edificios públicos y 2.500 alcaldes en españa porque no pueden compartir un edificio si eso es contaminación también que la justicia se implique en ayudar a las empresas de tal forma de que puedan reestructurar como ocurre en otros países capítulo 11 capítulo 15 diferentes países en 24 horas puedes reestructurar para que el negocio continúe la justicia en vez de ser correctiva debería de ser preventiva aplicar el sistema anti bullying a los niños en finlandia con seis años de tal forma de que no tengamos que están pidiendo como más mujeres todos los años en españa y les da exactamente igual nadie va a cambiar nada en la justicia lo mismo que cuando quieres defender una acta de pues una reunión de vecinos o una transparencia para mejorar los gastos cualquier cosa no funciona así la justicia tiene muchísimo que cambiar preventivo salud educación seguridad es lo único que necesitamos los seres humanos y se puede compartir para que tengamos unos impuestos planos del 15 por ciento incluyendo irpfe y seguridad social de esta forma podríamos eliminar la pobreza para eso los gobiernos tienen que dejar de imprimir dinero y primero dinero queridos señorías jueces bueno pues igual es santa claus el que tiene que prohibir imprimir dinero prohibir gastar más del 15 por ciento y que dejen de ocupar estos edificios públicos los alcaldes diputados delegaciones de los gobiernos compartan un edificio público para todas y todos lo mismo que en el parlamento europeo y ese es el deseo para el año que viene que tengamos prosperidad igualdad y que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos de educación seguridad y salud el resto por favor es polución gracias un saludo y espero santa que este año deportes el año pasado no fue tan bueno gracias adiós